Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes MokiESA313 señores trayendoles el video Recopilacion de todo lo que se hablo hoy en lo que fue la keynote De Apple Anunciando lo que fue su iPhone 5 señores Ayer les subí un video hablándole un poquito de las especulaciones De que es lo nuevo que venia, de que cosas iban a hablar y de todo por el estilo Y entonces bueno vamos a hablarles un poquito ahora de lo nuevo que ha salido Gracias a Dios y bueno si parece que si fue todo cierto que iba a salir un iPhone 5 Por algún motivo varios dijeron que no, que se iba a tratar el nuevo iPhone Como que Apple queria empezar a llamarle todo Nuevo iPhone, nuevo iPad, nueva MacBook Air, nueva MacBook Pro Y toda la situación o todas las cosas que se decían Pero no terminó siendo el nuevo iPhone 5 señores Una de las cosas muy buenas que trae es que el diseño es totalmente diferente Este, el tamaño es diferente Osea trae muchísimas especificaciones Si tu todavía no has visto ningún video O al menos no pudiste ver el keynote O la conferencia de prensa que dieron Si no te has dado cuenta que fue lo que sucedió Déjame decirte que el iPhone 4 vino un poco mas delgado Aproximadamente un 18% mas delgado Este, lo cual es muy bueno Ya que inclusive es maravilloso Ya que están haciendo Y ellos dicen que es el teléfono o el smartphone mas delgado que existe en lo que es el mercado Osea la verdad que es uno de los cambios drásticos que ha traído Y bueno la verdad que es sorprendente Porque el iPhone 4, la 4S de por si es delgado Este lo están haciendo mas delgado todavía Osea lo cual me llama muchísimo la atención Me ha gustado bastante El nuevo diseño les esta apareciendo a la pantalla señores La verdad que Ah, le cambiaron como un 50% Osea en si la apariencia viene a ser casi lo mismo Lo único que trae unos cuantos toques cosméticos Otra cosa que tiene señores que ahora es un poco mas largo Ya que la pantalla la hicieron de 4 pulgadas O entonces este, en vez de hacerlo ancho Lo hicieron mas largo Para que pudiéramos agregar lo que es una linea de 4 iconos mas en la parte de abajo Lo cual creo que lo hacen mas que todo Enfocado a que la pantalla sea mas grande Ya que la competencia, muchos otros teléfonos como Android Como los Motorola Todo ese montón de marcas que están también los HTC Ellos tienen, este, están sacando teléfonos con pantallas muy grandes Yo creo que eso ahorita es la nueva moda que hay Y entonces este, Apple decidió sacarlo de esa manera también Porque, osea, la gente se está Enfocando mas en que las pantallas sean mas grandes Pero ellos dicen en su conferencia de prensa señores Que decidieron no hacerlo ancho Ni demasiado grande Ya que ellos hablan que dicen que el dedo oeste El dedo gordo Es el que hace el mayor del trabajo A la hora que estamos navegando nuestro celular Entonces si hacen una pantalla demasiado grande Es mas incomodo a la hora de poder usarlo Como pueden ver en la pantalla del iPhone Llegas a cualquier lugar Osea, mientras mas grande la pantalla Mas difícil se te hace Alcanzar lo que son Las orillas de la pantalla Entonces eso es lo que ellos se enfocaron En decir el por qué no lo hicieron muy ancho Pero bueno, creo que A mi en lo personal no me gusta que sea tan largo Sino que mas bien me hubiese gustado Un poquito mas ancho Y un poquito mas Largo Pero no exactamente como lo hicieron Sino que un poco mas repartido Lo que son las dimensiones Otra de las cosas señores Que es un poco menos pesado Y la verdad que Osea, se pasaron Están haciéndolo Demasiado, demasiado bueno Señores Imagínense que ahora pesa Como un 15 Un 20% O una Quinta parte Menos de lo que pesa El iPhone 4S En si Solo la verdad que es Muy bueno Admirable Osea, me quedo impresionado Se enfocan mucho en Cambiar los diseños Hacerlos cada vez mas delgados Hacerlos cada vez Este Menos pesados Pero a la misma vez También se enfocan En lo que es la batería Otra de las cosas que trae señores Que ahora viene con el procesador A6 Que es el mismo que esta usando Lo que es la nueva iPad Y este Cabe recalcar señores De que ahora las cosas van a correr De 1.5 a 2 veces mas rapido Osea, el procesador Hace que sea mas rapido La navegacion La Los juegos Las aplicaciones Este Navegar el interfaz Y todo lo demas Debido a que su procesador Es mas rapido Osea, creo que es buenisimo Este Siempre Lo que pedimos Y a lo que Apple nos tiene acostumbrados Es a que las hace mas rapido Mas rapido Le meto unos procesadores Muy buenos Para que el teléfono Se termine convirtiendo Mas rapido Y no Este Se nos haga lento Como de repente puede ser Otra de las cosas que trae señores A pesar de que le incluyeron Pantalla mas grande Procesador que consume mas recursos Le pusieron una bateria Que este No solamente mantiene La capacidad del Iphone anterior Sino que la Sobrepasa un poco A la hora de poder Este Rendir lo que es nuestro Nuestro celular Este Y si pueden ver En la pantalla Que les pongo aquí En la foto Ahí ven Este Las horas que va a proveer Nuestra bateria A la hora de estarlo usando Yo creo que es buenisimo La bateria Creo que es uno de los aspectos Bateria y procesador Que mas Que mas Necesitamos Que sean De excelente calidad A la hora de estar usando Nuestro celular Ya que Osea Necesitamos bateria Que nos dure todo el dia No estas preocupados Porque se nos va a pagar Y este El procesador Que nos va a dar Una experiencia de usuario Mas Este Agradable Otra de las cosas señores Es que el nuevo Iphone Ahora trae 3 micrófonos Trae uno En la parte de abajo Del telefono Digamos aqui Trae otro En la parte de enfrente Y trae otro En la parte de atras Lo cual es benisimo señores Ya que este Va a ser mejor A la hora de grabar videos A la hora de realizar llamadas A la hora de hacer FaceTime Este Buenisimo Ya 3 micrófonos Creo que la verdad Que si vale la pena Este La calidad de la voz La calidad de sonido Va a ser Muchisimo mejor Yo creo que es una buena edicion Que le han puesto Y hablando ya De Otra de las cosas Que sobresalió bastante Fue una camara frontal De 720p Eso Buenisimo señores A la camara de atras Apenas le cambiaron Creo que A 8 megapixeles Creo que antes era De 5 o de 6 Y le pusieron Este La cámara es un poco mejor A la hora de tomar fotos Este muestra mejor Los colores Le pusieron como que Más pixeles Y toda la onda Yo creo que esa es una De las cositas Que le hacía falta Pero no era tan necesario Al menos en mi caso Lo bueno que ha traído señores Que la cámara frontal Ahora es buena O sea Ya podemos tomarnos fotos Sin miedo A que vamos a salir Horrendos Horribles A la misma vez Podemos hacer FaceTime Y los videos Van a salir en 720p Lo cual me parece Bastante decente No los necesito De 1080p A la hora de grabar un video Ya que consume Demasiada memoria Y este Es como que Demasiado irse al límite Grabar unos videos En 1080p O creo que con 720p Ahí la deben de dejar Señores Me gusta bastante Ya no tenemos que estar Sufriendo con problemas De mala calidad de cámara Ni con gastar Muchos recursos De lo que es La memoria De nuestro teléfono Eso es Eso es Esa es una de las cosas De las más importantes Que han salido En lo que es El nuevo iPhone 5 Señores Diseño diferente El este Un poco más largo La pantalla más grande Mejor batería Trae tres micrófonos Y las cámaras Las arreglaron un poco Yo creo que eso es Una de las cosas Que más valía la pena Enfocarse Otra de las cosas Que queremos hablar Señores Es el iOS 6 Este Pudieron ver Han visto En la videoconferencia Cuando sacan el video De cómo es Que se manejan Los mapas Está increíble Señores La verdad Que los mapas Ahora funcionan De mejor manera Este Ya se puede navegar Se puede usar Como un GPS Te permite ver Los mapas En tercera dimisión Lo cual creo Que es buenísimo Esas son Una de las nuevas Cosas que trae Lo que es iOS 6 A la misma vez Podemos estar En una página web Podemos estar Viendo una foto Podemos estar En cualquier aplicación Que estemos usando Lo que es nuestro celular O de nuestro iPhone 5 Y podemos Este Twittear O podemos ponerlo En Facebook Podemos Este Publicarlo En nuestras redes sociales Con solamente Darle clic A un botón En la parte de arriba Pues bueno señores Este Ahora vamos a hablar De lo mejor Lo que son los precios Apple Siempre se ha caracterizado Que cualquier versión Nueva que saca No sube los precios A pesar de que El teléfono Cada vez se hace mejor Sino que mantiene Los precios Y lo ventajoso Lo mejor de todo Es que la versión anterior Si baja de precio ¿Quieres comprarte Este teléfono señores? Esto va a correr 199 dólares El de 16 gigas 299 Es el de 32 gigas Y 399 El de 64 gigas Ahorita Este Está para Verizon AT&T Y Spring Y este Debes que hacerlo Con contrato De dos años O sea Fuera de contrato Te cuesta el precio regular Que va de los 600 dólares Para arriba Entonces Si tú estás pensando En renovar tu contrato Abrir contrato nuevo Yo creo que esta es la oportunidad Un iPhone 5 De 16 gigas En 199 dólares Creo que No los consigues En ningún otro lado Vas a tener Un producto nuevo Y vas a poder Este Tener El mejor precio Que poder recibir En el mercado Entonces Acuérdense El contrato de dos años El teléfono Va a salir En países como Estados Unidos Canadá Francia Hong Kong Japón Y lo malo De todos Que no sale Todavía Para ningún País De Latinoamérica Ni siquiera España Señores Las preventas Van a estar Para Lo que es El 14 de septiembre Que viene a ser Si estás viendo El video hoy En dos días Puedes preordenar Tu teléfono Por medio del internet O puedes ir a la tienda Y el teléfono Lo vas a recibir El 21 de septiembre Ese día sale La venta Señores Espero que no haya Problemas De colas De falta De iPhones O sea Que todos Estemos contentos Y que todos Podamos Renovar Lo que es Nuestros contratos O sacar Un contrato Nuevo Con estas Compañías Otra de las cosas Que quería hablar Señores Si de repente Estás bajo Contrato Puedes llamar A tu comprovedor Ya sea AT&T Spring O Verizon Y preguntarle Si eres Elegible Para poder Hacer Un upgrade O sea Comprarlo Como cliente Nuevo Para que puedas Mantener Los que son Los mismos Precios Bueno señores Yo creo que Les hablamos Un poco A un repaso General De todas Las cosas Nuevas Que han salido La verdad Que tal vez No me gustó Mucho Es que lo hicieron Muy largos Entonces creo Que hubiera sido Un poquito Más gordo Más grueso Para poder Tener un mejor Balance En lo que es La pantalla Señores Espero que les haya gustado El video Suscríbete Comenta Favorita Debo también Recalcar Que los iPhones Anteriores También bajan De precio El iPhone 4 De 8 GB En cualquiera De estas Tres Telefónicas Ya sea Spring Verizon O AT&T El de 8 GB Con contrato Nuevo Te lo dan Gratis Solamente pagas El impuesto Por activación El 4S Te lo dan En 99 dólares Es el de 16 GB Y el iPhone 5 Este 16 GB 100 dólares 199 dólares Ya con esto Me despido Señores Un pequeño repaso Espero que les guste Cualquier pregunta Déjala en la caja De comentarios Tal vez Te regalame Una manito arriba Te lo agradezco De corazón Por haber visto Este video Y para que más gente Se dé cuenta Dale a decir Si de repente Te emocionaste Y estás contento Con lo que ha sido El nuevo iPhone Ya con esto Me despido Señores Más adelante Les vamos a traer videos Si me voy a comprar El iPhone Y les vamos a traer Muchos videos Este comparándolo Este Con el nuevo El nuevo iPhone 5 Con lo que es El iPhone 4S Y con el iPhone 4 Que es el que mi esposa Tiene Nos vemos señores Suscríbete Comenta favoritas Será hasta la próxima El iPhone 5 Yes Bye